Es súper importante en los rallies, al final te pasas de 5 a 12 horas en la moto si te pasa algo. Siempre tienes imprevistos, siempre estás predispuesto a que te pasen cosas, así que mantener la calma es fundamental. Aún tenemos que acabar de decir en qué moto iremos, estamos mirando cuál se adapta más a mis capacidades y tenemos varias opciones, o ir con una rally como la KTM o la Yamaha, o ir con una enduro con un Quinter Rally. Si iré con una asistencia, evidentemente, la asistencia en sí lleva todo el material de recambio y actúa cuando yo llego en el Viva, cuando ya he acabado la etapa, los mecánicos me rehacen la moto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!